Música Del Evangelio de San Mateo En aquel tiempo, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo Preguntó a sus discípulos ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron unos Juan Bautista Otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas Él dijo ¿Pero ustedes quién dice que soy yo? Simón Pedro respondió Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo Jesús le dijo Feliz eres tú Simón, hijo de Juan Porque ni la carne ni la sangre te lo ha revelado Sino mi Padre que está en los cielos Y yo te digo tú eres Pedro Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Los poderes del abismo no la derrotarán Te daré las llaves del reino de los cielos Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos Y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Hoy al celebrar la Cátedra de San Pedro San Mateo nos habla de tres puntos La opinión de la gente respecto a Jesús La opinión de Pedro respecto a Jesús Y la respuesta de Jesús a Pedro En esta escena hay un doble reconocimiento entre Jesús y Simón Simón proclama a Jesús como Mesías e Hijo de Dios Y Jesús designa a Pedro como el bienaventurado Porque ha recibido la revelación Este conocimiento mutuo establece un vínculo sólido y estable A la luz del relato El Señor nos hace una pregunta vital Para nuestra vida como cristianos ¿Quién dices que soy yo? ¿Quién soy yo para ti? Preguntas que es necesario que nos hagamos y nos planteemos ¿Y para qué? ¿Por quién vivo y por quién actúo? ¿Es Dios el que llena mi existencia? ¿Y qué Dios? ¿Lo vemos como un profeta? ¿Alguien a quien descargar mis preocupaciones? ¿Un Dios que me sirve y se acomoda a cada circunstancia de mi vida? ¿O somos capaces de reconocerlo como Mesías e Hijo de Dios? Para los discípulos, en especial para Pedro Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios viviente Esta consideración es posible como fruto del auténtico y decidido seguimiento de Jesús Quien al constatar la fe de Pedro Lo constituye en piedra fundacional de la iglesia Nuestra fe tiene sentido Porque se fundamenta en Jesucristo El Hijo del Dios viviente Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la eternidad Amén